Luego de que la unidad oncológica del Instituto Mexicano del Seguro Social sufrió algunos daños por la inundación que se registró el año pasado, ahora invertirán más de 200 millones de pesos en una nueva unidad oncológica, es decir que la existente habrá de ser reubicada y modernizada. Ya tenemos la autorización para realizar las solicitudes a la Secretaría de Hacienda para obtener el registro de inversión para esta nueva unidad, así lo indicó el delegado Gustavo Enrique Pintos Gutiérrez. Sí, como recordarán en la pasada contingencia tuvimos afectaciones donde se encontraba el área de oncología y bueno, con esta se va a reubicar esta unidad, pero además van a llegar equipos de última generación, entre la obra, entre los diferentes equipos con los que se va a contar entre ellos un acelerador lineal de última generación, pues vamos a tener una inversión superior a los 200 millones de pesos y que es esto precisamente lo que les comentaba, de cómo poder ser mucho más competitivo. Comentarles que tan solo el año pasado, durante el 2016, se llevaron a cabo más de 9 mil 800 mastografías, se detectaron 77 casos de cáncer de mama y de los cuales, de los 77, tuvimos desafortunadamente 24 casos que perdieron la vida. Esto es, la verdad es que es de suma importancia y también platicarles que un poco tiene que ver con el anuncio que hace algunos días llevó a cabo nuestro director general, que tiene que ver de dar un viraje real de un modelo curativo hacia un modelo preventivo. Nosotros...